Juegos.tv te presenta la nueva entrega de la saga Total War, llamada en este caso Empire. Calidad y estrategia en un título que merece la pena. Te decimos por qué. Desarrollado por Creative Assembly Empire, nos sitúa a principios del año 1700, año en el cual el deseo por conquistar y descubrir un mundo aún desconocido era una constante. Al igual que comentábamos, la semana pasada con Warhammer, Empire Total War basa su éxito en mostrar batallas accesibles para todo tipo de jugadores, haciendo de este juego un título disfrutable por una gran gama de jugadores y equipos, llevando únicamente al límite a nuestro PC cuando se trate de representar las colosales batallas que libraremos. Empire gozará de varios modos de juego y el primero que deberemos probar es el modo Camino a la Independencia. En él, además de servir como tutorial, tendremos que completar con éxito cuatro episodios donde la finalidad no será otra que alcanzar la fundación de Estados Unidos con un George Washington como cabeza visible, un modo de juego asequible que nos permitirá aprender la dinámica de juego básica y enfrentarnos posteriormente al modo estrella, la gran campaña. Empire permite en su desarrollo manejar el mapa mundial para gobernar nuestras facciones y dirigir las cruentas batallas que en él se van a dar. La gracia está en que, dependiendo de las preferencias del jugador, podremos optar por dirigir el mapamundi y dejar de lado las batallas o viceversa, dando prioridad a los gustos y decisiones del jugador. Las batallas no han cambiado respecto a otras entregas. Hay que tener muy en cuenta nuestra posición en el terreno, el tipo de tropas que tengamos a nuestra disposición y sobre todo, la moral de nuestros soldados. Una batalla acaba cuando una de las dos facciones es aniquilada o huye despavorida. Las principales novedades en este aspecto son la inclusión de batallas navales y la nueva edición de edificios y construcciones pudiendo crear pequeños pueblos o aldeas. En definitiva, estamos ante un juego sobresaliente que agradará a todos los seguidores de la estrategia en tiempo real y a los que gusten de gestionar todo tipo de variables y decisiones. Mejora todo lo que había que mejorar y añade novedades que si bien no son sustanciales, si son lo suficientemente notables como para sorprender al jugador. www.juegos.tv Se va a la conquista del mundo con este Empire Total War. Puedes conseguir el juego en nuestra tienda online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!